Sistema Informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría nuevamente se desatuda. Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte. 89.3, calidad que se escucha. Darío Noticias. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Noticias Alive. Hoy es martes 22 de enero del año 2019. Les acompaña Francisco Torres Tapia en este proyecto informativo creado por el sistema Darío Noticias. De inmediato vamos al detalle de nuestras informaciones. Darío Noticias. Este martes Verónica Chávez anunció que pudo ver a su esposo, el periodista Miguel Mora, quien permanece detenido desde el pasado 21 de diciembre. Chávez escribió a través de su cuenta en Twitter. Doy la gloria a mi Dios. A un mes del injusto encarcelamiento de mi esposo Miguel Mora, pude verlo. Está fuerte. Su fe puesta en Jehová de los ejércitos. No lo han golpeado. Les manda a decir, sigamos orando por Nicaragua. No estoy solo. Gracias por eso. De Dios el cambio viene. Darío Noticias. Un fenómeno común entre los pacientes con VIH-Sida es el abandono al tratamiento de retrovirales. Así lo afirman organizaciones que trabajan con pacientes con VIH-Sida. Entre ellas, Centro de Mujeres y Chem, quien conversó con nosotros respecto a este tema. Veamos qué nos dijo su directora. Nos estamos reuniendo. Hay actividades que se realizan. Siempre está el Ministerio de Salud como rector de la CONICIDA y las otras organizaciones que tienen que estar en la CONICIDA. Pero además de eso, como sociedad civil, estamos el Meribarreda, está ICHEN, está el Grupo GAO. Y siempre se dan seguimiento. Hay abastecimiento del medicamento. Siempre se les está brindando en la clínica. Y además de que se les brinde el medicamento, si hay algunos casos de que no están llegando a retirar el medicamento, pues hemos hecho reuniones con el personal de la clínica y con ICIDA para buscar estrategias y que la gente regrese a tomar su medicamento porque sí se les está abasteciendo, sí se les está dando el medicamento. Darío Noticias. Gracias por informarse con nosotros. Una delegación de 11 eurodiputados visitará Nicaragua del miércoles 23 al sábado 26 de enero. Esta delegación de eurodiputados se reunirá con el presidente Daniel Ortega, con el canciller Denis Moncada, asimismo con un grupo de organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua, partidos de oposición y representantes de medios de comunicación. Entre los 11 diputados se encuentran Ramón Yauregui, quien es el jefe de la delegación, Nikos Androulakis, de Grecia, Joel Bergeron, de Francia, Marc Demesmaker, de Bélgica, Mireil Diurmano, de Francia, José Ignacio Faria, de Portugal, Ana Gómez, de Portugal, Estelius Kouloulou, de Grecia, Gabriel Mato, de España, Javier Nart, de España, y José Ignacio Salafranca, también de España. Los eurodiputados harán una rueda de prensa al término de su visita el próximo sábado 26 de enero, a las 12 y 30 del mediodía, hora de Nicaragua, en un hotel de la ciudad capital. Seguimos informando en Noticias Like. Para el ahora diputado por el Frente Sandinista Wilfredo Navarro, el permiso que solicitó la empresa privada para marchar el próximo jueves 24 de enero es una provocación política, y por lo que considera él, la Policía Nacional debería negar el permiso. Veamos las declaraciones. Prohíbe que los ONG se involucren en política. Esta es una violación a la ley, lo que está haciendo el COSEP, y es una provocación política, porque ellos se han transformado en un ente político partidario. Y definitivamente, yo creo que la policía no les va a dar la autorización, porque no tienen esa facultad para hacerlo, ni tienen ellos el derecho para demandarlo, porque no son sujetos políticos. ¿En el caso de las personas naturales pueden manifestarse sin debido permiso? Todo el mundo tiene que manifestarse con el permiso. Yo fui representante de un partido, y lo primero que tenía que hacer era ir a seguridad pública, pedir el permiso. Darío Noticias Para el eurodiputado liberal español, José Nár, que acompañará a la delegación que estará de visita en Nicaragua, las sanciones en contra del gobierno de Nicaragua deberían de ser personales, entre ellas, la ocupación y la intercepción de los bienes de la pareja presidencial. Veamos las declaraciones que ofreció a una cadena alemana. Yo sinceramente creo que las condenas son tan importantes, pero relativamente eficaces. Estamos ante una oligarquía corrupta, que en nombre de una revolución traicionada, está defendiendo intereses materiales, que es el negocio, el negocio del poder y el negocio del dinero. Pero la pareja absolutamente despreciable Ortega-Doña Rosario es el epígono de la oligarquía pseudo-revolucionaria absolutamente depredadora de un país mártir. Usted decía que pueden ser sanciones o una condena puede ser efectiva, pero por ejemplo hemos visto que la presión internacional contra Venezuela no ha surtido mucho efecto. ¿Se prevé quizás por parte del Parlamento Europeo algún otro tipo de medidas? Por ejemplo, sanciones contra el Ejecutivo nicaragüense. En eso yo particularmente creo que hay que estar. Que son sanciones personales, interceptación de sus fondos, ocupación de sus fondos, porque aquí no estamos hablando de un proceso con complicaciones democráticas, estamos hablando ante un proceso corrupto democrático, pseudo-democrático, que mantiene en el negocio del poder al binomio Ortega-Doña Rosario. Y en eso hay responsabilidades muy graves, responsabilidades incluso que alcanzan a la Iglesia Católica, donde el Cardenal Oando fue uno de los artífices también de este maridaje del poder con el dinero que llega hasta hoy. Daniel Ortega dice estar dispuesto al diálogo, pero la represión no cesa en Nicaragua y sigue acallando las voces críticas. Usted, que vivió en primera persona la Revolución Sandinista y conoció a Daniel Ortega, ¿piensa que a estas alturas el diálogo puede dar frutos o la solución a la violencia pasa únicamente por la salida de Daniel Ortega? Mire, yo no me jugué la vida para colocar a mis amigos en el poder, sino para abrir un espacio de libertad, aquel espacio donde el pueblo sandinista, el pueblo nicaragüense, de una manera heroica, luchó y entendió que ese era su camino de libertad. El problema fundamental está en que el país está controlado por esta oligarquía, pretender que va a haber una salida democrática es pensar demasiado, porque el problema es que en el momento en que se produzca un hecho democrático, lo primero que va a producirse es la exigencia de responsabilidades por corrupción a la familia Ortega-Doña Rosario. Y eso realmente es algo que es insoportable, inaceptable para lo que es en este momento el poder. Y hablemos de que el poder es sencillamente el negocio del poder. Una postura pues muy dura contra Nicaragua por parte del Parlamento Europeo del señor Javier Nart. Gracias, sí, dígame. Para mí la libertad es fundamental. Que digo, para mí la libertad es fundamental y el país no es propiedad del que la conquista con las armas y después la mantiene a través de la corrupción. Para eso no vale la pena. Darío Noticias. En notas internacionales, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, envió un mensaje al pueblo venezolano, reconociendo a la Asamblea Nacional como el único órgano constitucional de ese país y enviando un mensaje de ánimo para todo el pueblo venezolano. Veamos. Hola. Soy Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos. Y en nombre del presidente Donald Trump y de todos los pueblos americanos, el pueblo venezolano. Me expresa la unwavering support de los Estados Unidos mientras que el pueblo venezolano levanta sus voces en la llamada para la libertad. Nicolás Maduro es un dictador con no legítima claimo de poder. Él nunca ha ganado la presidencia en una elección libre y libre y libre. Y ha mantenido su grip de poder por imprimir anyone que desea oposar. El Estados Unidos joins con todas las naciones de la libertad en reconocer la Asamblea Nacional como el último vestige de democracia en tu país, porque es el único órgano electo por ti, el pueblo. Como así, el Estado de Estados Unidos suporta la decisión de la decisión de Juan Guaidó, el presidente de tu Asamblea Nacional, de acertar ese órgano constitucional, de declarar Maduro a usurper, y llamar por el establecimiento de un gobierno transitoral. Como haces tus voces oídos mañana, en behalf de los pueblos americanos, le decimos a todos los buenos de Venezuela, estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Y vamos a seguir con ustedes hasta que la democracia esté restaurada y reclamas tu derecho de la libertad. Muchas gracias. Y vayan con Dios. Darío Noticias. Así llegamos al final de esta edición de Noticias Live, agradeciéndole por el tiempo prestado a este proyecto informativo. Nuestra invitación es como siempre a que nos acompañen el día de mañana, miércoles, y de igual forma, a que le den me gusta, a que comenten y a que compartan nuestra transmisión en vivo. Todas nuestras producciones periodísticas esperan por usted. Véanlas en nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Darío Radio y ahí podrá encontrarlas. Soy Francisco Torres Tapia. Será hasta el día de mañana. Tengan buenas noches. Darío Noticias. Sistema informativo Darío Noticias. Vamos a continuar con la información porque la mayoría... Darío Noticias. La manera más eficiente de informarte. Ochenta y nueve tres. Calidad que se escucha. Darío Noticias.